¿Qué es la energía hídrica o hidráulica? Yo les voy a hablar sobre el molino. El molino se desarrolló en el siglo VII en Persia o Irán, para moler el grano y para el riego. En el siglo XII en Europa se desarrollaron otros molinos, en Inglaterra y en Francia, y se distribuyeron por todo el continente. Y yo voy a hablar sobre la energía hídrica o hidráulica. ¿Se puede decidir energía hídrica o hidráulica? La energía hídrica es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las aguas sin ética y potencial. Cuando su impacto ambiental es mínimo, usa la fuerza hídrica sin represarla. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre cómo hicimos la maqueta. Compramos cartón paja y lo pintamos para simular el pueblo y compramos casas en Panamericano. Y para hacer el río lo pintamos de azul y le pusimos piedras de colores. Y para hacer los postes, les pusimos palitos de paleta y los unimos y los pintamos de gris. Y para hacer la cascada la pintamos de azul. Ahora les vamos a mostrar nuestro proyecto. Primero echamos el agua. Y con la presión del agua, el molino da vueltas y enciende la luz. Gracias. 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 Gracias.